Buenos días para todos, ¿cómo les va? Bueno, estamos hoy aquí presentes para dar una conferencia desde el área de la Intendencia, desde el área de Desarrollo Humano y desde particularmente el área de Obras Públicas para dar un informe acerca de las medidas que el Gobierno va a tomar con respecto a la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Como primera medida quisiera aclarar una situación que se ha vivido en el transcurso de la mañana en un medio de comunicación en donde se ha informado que desde el área de la Secretaría de Obras Públicas se ha convocado a mucho personal y bueno, refutando y digamos cuestionando las medidas y por qué se había convocado a tanto personal teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo hoy en día. Quería aclarar que a raíz de toda la situación que se ha generado anoche a partir de la conferencia de prensa del Presidente y demás, se han estado bajando líneas desde las distintas instituciones gremiales al personal de planta permanente para que no preste servicios el día de hoy generando por ahí mucha confusión en el personal y es por esto que lo cité personalmente a todo el personal para informar cuáles son las medidas que desde la Secretaría de Obras Públicas se van a tomar a partir de la semana que viene. Entiendo de que el personal cuando escucha las medidas que se van a tomar desde una autoridad le lleva una cierta tranquilidad que en estos momentos es sumamente necesaria. Como primera medida quería aclarar eso, así que ese fue el motivo se les ha informado al personal cuáles son las medidas que se van a tomar cuáles son los servicios básicos que se van a prestar a partir de la semana que viene y de qué forma y luego de eso se ha procedido a que el personal que no preste servicios básicos se retire y guarde custodia y cuarentena en sus domicilios particulares. Desde la Secretaría de Obras Públicas se ha tomado la resolución en el marco de la emergencia sanitaria y adhiriendo al decreto de necesidad y urgencia de la Presidencia de la Nación, adherir y notificar cuáles son las medidas que vamos a tomar, que serían las siguientes. Vamos a restringir la prestación de los servicios públicos en servicios y en horarios, y en días y horarios diferidos. Vamos a declarar los siguientes servicios básicos, que consideramos básicos para la prestación del servicio, en los siguientes, los servicios básicos que se van a estar prestando a raíz de esta situación serán los siguientes, residuos domiciliarios, la limpieza general y de espacios públicos, alumbrado público, el servicio de agua potable, desmalezado y servicios de cementerio. Estos servicios se van a estar prestando en horarios y en días diferidos. La recolección de residuos domiciliarios se va a estar prestando en los días lunes, miércoles, viernes y sábado, en los horarios turno mañana de 6 a 12 horas y en el turno tarde de 14 a 20 horas. Hay que prestar especial atención a cuáles son los horarios en los cuales va a estar pasando el recolector de residuos y pedirle conciencia al vecino de que no saque los residuos más que los días lunes, miércoles, viernes y sábado porque van a ser los únicos días que el servicio se va a estar prestando. Limpieza general y de espacios públicos se va a estar prestando el servicio los días martes, jueves y sábado en turno mañana de horarios de 6 a 12 horas y en el turno tarde de 14 a 20 horas. El servicio de desmalezado, si hay que tener en cuenta también que además de la problemática que estamos viviendo a raíz del coronavirus, también tenemos una problemática de la que no tenemos que olvidarnos y que es el dengue. Entonces mantener los espacios públicos en orden también forma parte de una necesidad básica desde el municipio. El servicio de desmalezado se va a estar prestando los días martes, jueves y sábado en el turno mañana en los horarios de 6 a 12 horas y en el turno tarde en los horarios de 14 a 20 horas. El alumbrado público es un servicio que se va a estar prestando los días lunes, miércoles y viernes en los mismos horarios, tanto turno mañana como turno tarde de 6 a 12 y de 14 a 20 y los días martes y jueves estará prestando guardias pasivas. Estará prestando el servicio en guardias pasivas. Hay que aclarar lo que significa la guardia pasiva. La guardia pasiva es la situación en la que el agente personal está guardando cuarentena en su domicilio y se lo cita pura y exclusivamente en una situación de necesidad para que preste servicio en su horario habitual. Pero en los días en los que el personal va a estar trabajando, va a estar, digamos, en guardia pasiva, va a estar siendo notificado pura y exclusivamente por alguna autoridad competente del área de la Secretaría para que preste el servicio. Los servicios de agua potable. Los servicios de agua potable se van a estar prestando de manera normal todos los días de la semana, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Los servicios de cementerio, que es el último servicio básico que esta Secretaría cree que es necesario prestar en esta situación, se va a estar prestando todos los días, pero todos los días en guardia pasiva. Por último, desde el área administrativa, se van a estar prestando los servicios todos los días, tres horas por día, a puertas cerradas, sin atención al público. Y solamente vamos a atender reclamos por vía telefónica al número de la línea de atención al ciudadano, que es el número 3491-543-677. Ese es el número en el que el ciudadano puede dejar asentado su reclamo por vía WhatsApp y lo vamos a estar atendiendo con la mayor brevedad posible. Estos serían todas las novedades, sería el informe de la resolución que hemos tomado desde la Secretaría. Y bueno, por último, quiero particularmente dejarle un mensaje a la sociedad, al ciudadano, al vecino de Ceres, que guarde cuarentena en sus domicilios, que sea responsable, que sea solidario y que tenga tranquilidad, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder garantizar de que el día de mañana esta batalla la vamos a poder ganar entre todos. Así que muchas gracias para todos. Buenos días. Bueno, desde el área de desarrollo humano, quiero comunicar que la misma línea que comentó Efraín recién, 03491-543-677, estará abierta para recibir los reclamos del área de desarrollo humano. Estuvimos trabajando toda la mañana un trabajo arduo con las asistentes sociales y colaboradores en la preparación de bolsones de alimentos, que se entregaron aproximadamente 80 bolsones en el transcurso de la mañana. Estamos dando respuestas a las familias que más lo necesitan y quiero aclarar que aquellas personas que tengan niños, niñas en edad escolar y asisten a comedores escolares, deben pasar a retirar a las escuelas los bolsones correspondientes. Acá tenemos en el área de desarrollo humano que funciona en el centro integrador comunitario, pueden asistir las personas adultas, los adultos mayores, quienes no poseen ayuda económica de sus familiares, que no cobran pensión, jubilación, y que necesitan el alimento diario. Nosotros estamos para ayudar a todas las personas que lo necesiten, pero los que tienen niños en edad escolar deben asistir a las escuelas. Otro tema, también pedimos colaboración en que cuando se acerquen al centro integrador comunitario o nos pidan ayuda, tengan un poquito de paciencia porque los pedidos no se exceden y de pronto por ahí, en el mismo momento que lo hacen, no podemos hacerlo. Pero sí estamos dando respuesta a medida que nos mandan mensaje de texto o nos llaman por teléfono y les decimos a qué hora se pueden acercar al centro integrador. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Un poco comentar que la municipalidad desde el día viernes pasado habíamos dictaminado una normativa donde se dicta este decreto de emergencia sanitaria que no solo para nosotros y hoy con el diario del lunes fue realmente acertado, sino que también se dio incluso con antelación al episodio que se suscitó el día viernes por la noche en selva y que fue lo que puso en vilo y en jaque a toda nuestra población. Después de ese decreto se fueron dando otros decretos el día sábado hasta que el día domingo realmente con mucho acierto y con muy buen tino el gobierno provincial declara la cuarentena para todo el distrito de Ceres. Esto fue muy dinámico a partir de ahí, el trabajo que se vino realizando con la Junta de Defensa Civil. Sabemos que muchas de estas medidas que se fueron tomando fueron medidas duras, fueron medidas que le costó mucho a la gente entender y acatar y entender que por sobre todas las cosas estábamos resguardando la seguridad pública. Esto trajo muchas idas y vueltas, muchos ajustes, reuniones con diferentes instituciones, con las fuerzas vivas de la ciudad, para poder lograr y poder tener un punto de equilibrio donde podamos ser un poco más permisivos y no actuar con tanta rudeza teniendo en cuenta que hoy en Ceres todavía no tenemos ningún caso positivo de coronavirus. Sin dudas, la noticia que nos acaba de dar la palabra autorizada, en este caso dentro de la Junta de Defensa Civil, que es el Hospital Regional de Ceres, nuevamente nos pone en alerta, en alerta máxima, y creo que hoy realmente salimos todo lo que habíamos logrado durante la semana, que la gente comprenda, que acate la medida, que guarde la cuarentena en su casa, que pueda salir por cuestiones indispensables a la farmacia o también adquirir el sustento diario a los supermercados, panaderías, y todo lo que estaba habilitado en ese momento por los decretos que habían sido emanados del Poder Ejecutivo Municipal. Hoy realmente sentimos que después del mensaje de nuestro señor presidente de la Nación de Anoche, que no fue tan extremista, podríamos decir, y tan duro como lo habíamos hecho nosotros, deja abierto un montón de situaciones que sí se pueden o de comercios que sí pueden abrir, y es por eso que hoy, muy a nuestro pesar, y entendiendo que ayer el panorama era totalmente diferente, hoy vemos autos y gente circulando por toda la ciudad, parece un día normal, y la verdad que esto a nosotros no deja de preocuparnos, y lamentamos mucho que a pesar de los resultados que hoy ya tenemos, no se haya tenido realmente conciencia, y que se haya borrado todo lo que vinimos, todo el trabajo que vinieron haciendo, y que vinieron haciendo muy bien durante toda la semana, así que yo creo que es momento de reflexionar, de apelar, por sobre todas las cosas, a la responsabilidad que tiene que tener el ciudadano. Nosotros, como municipio, primer nivel de intervención, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, podemos dictaminar un montón de leyes, pero si no existe realmente la conciencia ciudadana y la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros para cuidarnos y cuidar al resto, las normas no sirven para nada. Tenemos un despliegue policial de la policía de la provincia y de la gendarmería, que realmente está haciendo todo lo que humanamente se puede con las fuerzas que nos han asignado para que nos cuiden. No podemos transgredir las reglas, tenemos que ser conscientes de que hoy ya estamos en una situación diferente. Que está bien, no tenemos el virus, hoy por hoy, todavía declarado en seres por estudios. Tenemos gente que por suerte está cumpliendo un aislamiento y que hasta el día de hoy está sintomática. Esto puede cambiar de un momento al otro y ahí sí que se nos va a complicar seriamente el panorama. Estuvimos flexibilizando medidas junto a la Junta, que también participa la Policía, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Defensa Civil de la provincia. Pudimos llegar a un punto de equilibrio donde los productores rurales pueden ir al campo, donde fuimos flexibilizando todo lo que es el comercio, donde fuimos flexibilizando la salida de los proveedores hacia otras localidades. Ahora, créanme que si esto no vuelve a transitar por los carriles en los que se venía manejando ayer con cautela, nosotros vamos a volver a endurecer las medidas, vamos a volver al punto cero y en esto vamos a ser inflexibles. Quiero también en base al decreto de comunicación de nuestro Presidente de la Nación, con donde declara la cuarentena nacional, este decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio poder comunicar cuáles son las excepciones a las prohibiciones. Dentro de eso están comprendidos muchos puntos, muchas actividades y muchos servicios. Dentro de ellos está exceptuado el personal de salud, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, la actividad migratoria, los servicios meteorológicos nacional, bomberos y control del tráfico aéreo. Las autoridades superiores de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal, convocados para garantizar las actividades mencionadas requeridas por las respectivas autoridades que son los que había mencionado anteriormente el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Efraín Rojas, el personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes, el personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el personal de organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino de la Cruz Roja y Cascos Blancos, personas que deban asistir a otras con discapacidad, familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas y adolescentes, personas que deben atender una situación de fuerza mayor, personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones, en tal marco no se autorizan actividades que signifiquen reuniones de personas. Esto es lo que ya habíamos explicado anteriormente en una conferencia, que en el caso de que alguna persona fallece, se va a tener que establecer que la funeraria tenga por 24 horas el cuerpo de esta persona y que recién después de eso los familiares puedan trasladarlo, lamentablemente, es una medida muy dura, los familiares puedan trasladarlo al cementerio, pero con un mínimo de 10 personas solamente. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos, personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y medios gráficos, personal afectado a la obra pública, supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas y agua potable. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos, de higiene personal y limpieza, de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patógenos. Mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc. Y atención de emergencias. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles. Reparto de domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de primera necesidad. Servicios de lavandería, servicios postales y distribución de paquetería. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardería. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y gas. Plantas de tratamiento y o refinación de petróleo y gas. Transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles, líquidos, petróleo y gas. Estaciones expendedoras de combustible y generadores de energía eléctrica. Servicios de cajeros automáticos, transportes de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. Todas estas son las excepciones según el decreto de necesidad y urgencia de Nación. Es un poco más amplio de lo que nosotros habíamos permitido y yo por ahí creo que el haber flexibilizado esta norma hizo que se genere confusión y entiendo que por esta medida hoy había cambiado la actitud de muchos ciudadanos en cuanto a la decisión de seguir haciendo vida normal por las calles. Yo apelo, nuevamente lo digo, apelo a la responsabilidad de la ciudadanía y entendemos que tenemos una incapacidad real de controlar todas las acciones imprudentes que puedan tener los ciudadanos. Vamos a estar al servicio de toda la ciudadanía, vuelvo a repetir, por si alguien no ha escuchado, el municipio tiene una línea de atención ciudadana para todo lo que sea reclamos, denuncias o solicitudes, que la línea es el 3491-5436-77. Esa línea va a estar activa a las 24 horas del día por consultas relacionadas con los servicios sanitarios, dirigirse al hospital regional a través del 107 y por alguna situación de alguna denuncia que tenga que ver con el ámbito de la policía, de la provincia en materia de seguridad, deberán dirigirse a la comisaría local. Nuevamente pedimos solidaridad con las personas que sí están cumpliendo con el rigor que están cumpliendo la cuarentena en sus casas y apelamos nuevamente a los irresponsables que hoy se están manejando de manera autónoma sin acatar todas las normas que vinimos disponiendo desde el día viernes en el ámbito municipal, desde el día domingo en el provincial y desde anoche, desde hoy a las 0 horas, desde el gobierno nacional. Bueno, muy buenos días. Tenemos algunas preguntas que formularon los medios a través del grupo de comunicación que tenemos a nivel local. Una de ellas tiene que ver con si se formuló el pedido de ayuda tanto a Nación como a provincia para tratar de paliar las consecuencias en cuanto a lo que es asistencia social y la situación económica que va a generar este detenimiento del comercio local y del mercado en general. Sí, en realidad se hicieron los dos pedidos de ayuda tanto al gobierno de la provincia con una nota formal solicitando varios puntos a nuestro gobernador Perotti y también hemos enviado vía mail una solicitud a nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández. El día de ayer, la verdad que la respuesta de Nación ha sido muy rápida, se comunica a la media hora de haber enviado el mail el secretario privado del presidente de la Nación, nos consulta sobre el pedido, le pudimos comentar un poco cuál es el estado de situación actual y real de la ciudad de Ceres, teniendo en cuenta que muchos de los argentinos, casi todos los argentinos comienzan la cuarentena el día de hoy y nosotros ya venimos desde prácticamente hace una semana con restricciones y en una emergencia sanitaria y con un dictamen de cuarentena provincial. Quedaron en volver a comunicarse con nosotros para darnos respuestas, hasta el día de hoy no la tuvimos, entendemos el contexto, entendemos la coyuntura y esperamos, por supuesto, que se puedan comunicar. Desde la provincia nos habían prometido 100 bolsones de alimentos para las familias que no están comprendidas dentro de lo que el Ministerio de Educación va a poder llegar hoy a las familias con la ayuda de alimentos. Esto no ha sido así, el día de hoy nos comunican que solo nos podían entregar 30 bolsones, cosa que ya retiramos y cosa que ya se hizo efectiva la entrega y quedamos al aguardo de una nueva ayuda para el miércoles que viene y en esto la verdad que yo apelo al sentido común del gobierno de la provincia a que entienda que así como se dictan las medidas, también tienen que instrumentarse medidas para poder llegar en tiempo y en forma a poder paliar la difícil situación económica que está atravesando sobre todo el sector que trabaja de manera informal. Otra pregunta tiene que ver con la circulación. ¿Pueden circular normalmente las personas que viven del otro lado de la ruta? Las personas que vivimos, yo también me incluyo, del otro lado de la ruta podemos circular siempre y cuando vengamos a buscar de este lado de la ruta los alimentos, los medicamentos y toda aquella persona que se encuentre trabajando por alguna de las excepciones antes mencionadas. El resto debería permanecer en sus casas realizando la cuarentena. Bueno, finalmente una pregunta sobre una actividad puntual, tiene que ver con si las personas que hacen corte de césped pueden trabajar libremente. Yo creo que sí, que entendiendo el momento difícil que están atravesando las personas que viven del trabajo informal, de las changas, los eventuales por día, el trabajo al aire libre, ya lo dije anteriormente, es un trabajo que haciéndolo a conciencia, cumpliendo con las medidas sanitarias que anteriormente también lo dijo el hospital, pueden realizar sus tareas al aire libre, el corte de césped, los albañiles, la gente que realiza pintura, guardar la distancia que está pidiendo el hospital de más de 2 metros, cambiar nuestros hábitos de vida, poder lavarnos las manos más asiduamente con agua, jabón durante un minuto que corre el agua, tener la precaución de no tocarnos las mucosas, la cara, los ojos, la nariz, la boca, especialmente si estamos trabajando en la calle, cuando llegamos, sacarnos los zapatos fuera de la casa, cambiarnos rápidamente la ropa, asearnos, cuando utilizar, no utilizar, no compartir el mate, las tazas, los vasos con la familia, entendiendo que si nos cuidamos nosotros también es un acto de amor, estamos cuidando a nuestro círculo íntimo y por sobre todas las cosas cumpliendo con la cuarentena, estamos cuidando a toda la sociedad. Bueno, teníamos otras preguntas pero eran relacionadas específicamente con el ámbito sanitario que entendemos que se fueron contestadas en la conferencia realizada en el hospital hace unos minutos, así que damos por cerrada la conferencia, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.